La Gobernación de Bolívar y el Ministerio de Agricultura a través del INCODER firmaron un convenio para beneficiar con proyectos productivos por el orden de los 1.500 millones de pesos a las comunidades campesinas más necesitadas del departamento. Ese convenio posee como característica principal que tiene un enfoque diferente al de víctimas del conflicto. Para beneficiar con proyectos productivos por el orden de 1.500 millones de pesos a las comunidades campesinas rurales más necesitadas del departamento de Bolívar. Es un convenio que establece mediante la figura de un comité operativo la distribución de esos recursos bajo el criterio de las metas del plan de desarrollo del Gobernador Juan Carlos Gostadín y de su equipo de trabajo de la Secretaría de Agricultura. De tal forma que los indicadores sean positivamente impactados y las familias más necesitadas del campo en Bolívar accedan a esta oferta que el Ministerio a través del INCODER facilita para el cumplimiento de esos objetivos. Con este convenio se busca fortalecer el trabajo en las regiones en coordinación con los entes territoriales. La idea es apoyar proyectos productivos especialmente de tipo de exportación con el fin de mejorar los ingresos de las familias beneficiadas. Para eso se hizo un ejercicio de cooperación entre la Gobernación de Bolívar y el Ministerio del INCODER. Se identifica un proyecto muy importante y de ahí nace el convenio con una inversión de casi 1.600 millones de pesos. Y lo que se ha acordado de manera conjunta con el señor Gobernador es que este proyecto iría para proyectos productivos Piñagol con familias víctimas de este departamento. Generando un tema, un impacto social, pero también incrementando área productiva de un producto de potencial crecimiento, de potencial exportador. Y por esa razón creemos que esta es una decisión que seguramente va a redundar en el mejoramiento de los ingresos de estas familias consideradas víctimas aquí de este departamento. Es un gran espaldarazo que se recibe y que además llega en buen momento para complementar un proyecto que inicialmente había sido financiado por la Gobernación de Bolívar, el proyecto de las piñas Gold o piñas tipo exportación. En esta fase del proyecto, estos 1.500 millones van a beneficiar a más de 70 familias de mujeres víctimas del conflicto, con lo cual ampliaremos la fase de producción de las piñas y estaremos generando desarrollo productivo agropecuario y lo más importante, ingreso para estas familias. ¡Gracias!